Esa dependencia de alguna forma que estamos viendo de Europa, llamémoslo dependencia, pleitesía, como queramos llamarle, esa dependencia de Europa a Estados Unidos, ¿crees que puede menguar, puede disminuir a razón de la guerra en Ucrania? No sé, es que lo veo tan férreo y tan avasallante, que da un poco de pena. Yo que soy también europeísta, que me gusta mucho la Unión Europea, la institución europea, tanto en derechos como en todo. Y después vemos que ese avasallaje, no sé, me desconsuela. ¿Podremos irnos desligando de Estados Unidos a Europa o lo ves muy complicado? Es complicado. Mira, hay una teoría que nos puede explicar esto. Yo trabajo, yo dentro de las relaciones internacionales, soy teórico del constructivismo. El constructivismo dice que la realidad se construye colectivamente y que el hecho en sí mismo no tiene peso, sino a través de los atributos que el sujeto le otorga a los hechos. De ahí que el discurso, los símbolos, las imágenes y la repetición de la discursividad sea tan importante, porque entonces construyes realidad a través de las percepciones, a través de los entendimientos intersubjetivos. Mira, para avanzar más allá, pero que quede claro, porque me gusta ser un profesor que le explique a yo mismo de hace 20 años, cuando era estudiante universitario, que muchas cosas no las entendía, porque mis profesores eran muy complicados para explicar los conceptos teóricos, y porque también me gusta que la gente le agarre sabor a la teoría y no la vea como algo aburrido, como algo que no tiene aplicación en la vida real. Los entendimientos intersubjetivos son los acuerdos, las convenciones a los que los individuos nos vamos sujetando. Por ejemplo, ¿qué vale más? ¿Un diamante? ¿O una botella de 5 litros de agua en el desierto? Y uno diría, no, pues el diamante. Sí, pero yo te regalo el diamante, pero tú dame los 5 litros de agua en el desierto, faltando dos días para encontrar la civilización, y el diamante me va a matar, y el agua me va a salvar. Pero si hago la misma propuesta en el centro de Málaga, me van a decir, no, pues yo quiero el diamante, ¿no? Los 5 litros de agua, hasta me compro un garrafón completo, una piscina entera. Pero, entonces, los entendimientos intersubjetivos, los entendimientos entre sujetos, son las reglas y las normas a las que nos vamos a sujetar y lo que vamos a entender. Por eso es que un billete de 10 euros, que en realidad, en términos químicos y físicos, materialmente, es exactamente que uno de 100, lo vemos como uno de 100 vale 10 veces más que este, porque así acordamos la convención, que cuando este tuviera solamente un cero después del uno, valía menos que este que tiene los mismos dibujos, la misma tecnología que este que vale, y que tiene dos ceros, pero este vale 10 veces más que este, a pesar de que física y químicamente son exactamente lo mismo. Y a pesar de que no están respaldados en oro, sino en las decisiones de la Reserva Federal del Tesoro de los Estados Unidos o del Deutsche Bank. Esto que preguntas es muy complicado y muy complejo, porque yo francamente creía que la idea del europeísmo se había superpuesto a la dependencia y a la idea traumatizada de los europeos de que fueron liberados del nacionalsocialismo después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, y de que la SECA, la Comisión Europea de los años 50, fue posible gracias a que Estados Unidos los había rescatado y había aplicado el Plan Marshall desde el 47 y que esa idea ya había perdido vigencia, porque Europa había logrado crear el modelo, y eso se los reconozco con toda sinceridad, el modelo regional de integración más bonito, más completo y con mayor impacto en el fortalecimiento de las clases medias en Europa. Y además han luchado y ha servido para combatir los nacionalismos y poco a poco los racismos que había entre los mismos países europeos, unos en contra de otros, y dentro de los mismos países de ciertas clases sociales en contra de otras. Yo mismo me he encontrado con la sorpresa, yo la última vez que viajé a Francia, Miguel, fue en 2009, 2010, y me acuerdo que en ese tiempo todavía nadie me quería hablar en inglés o en español, entonces eso me obligó a hablar francés, pero ahora que regreso a Francia, me encuentro con que apenas estoy lanzando mi primer pregunta en francés y ya me responden en inglés o me responden en español, y entonces cuando uno pregunta, oye, ¿qué te motiva a ti francés tan orgulloso y que das pésimos servicios turísticos o pésimos servicios en los restaurantes, a hablarme en otro idioma que no sea francés, me dice, ah, es que tuve una beca Erasmus, por un lado, ah, es que recibimos muchos turistas, somos la potencia mundial del turismo, y bla, bla, bla. Entonces, este orgullo europeo que había logrado tener un impacto real con un bonito sistema de integración, en donde un español puede trabajar en la República Checa, un rumano puede estar en España, un francés puede estar antes de que el Reino Unido se saliera en el Reino Unido, o podría estar en Bélgica o en Dinamarca, es decir, conociéndose, aprendiéndose a tolerar, aprendiendo a coexistir, Europa se había convertido en un polo que en lo individual, ya Alemania por sí sola no iba a poder, Francia por sí sola no iba a poder, Reino Unido menos, ahora que se salió de la Unión Europea mucho menos, España mucho menos, Portugal mucho menos, pero como Unión Europea estaba capaz, estaba siendo capaz de ser un polo, un centro de gravedad, que le podía competir económicamente a Estados Unidos, potencia en decadencia, y a China, potencia emergente, y militarmente, porque gastan el triple en el aspecto militar que Rusia, a Rusia, porque Rusia no será una potencia económica, porque su tamaño, aunque tiene un tamaño gigantesco de territorio, y tiene muchos recursos, tiene una economía similar a la de España, pero es una potencia militar nuclear, entonces, el cuarto polo, ¿no?, hegemónico, es la Unión Europea, y yo creía, explicándolo desde el constructivismo, que la idea de Europa unida, que la idea de la Europa integrada, se iba a superponer a la otra idea en competencia, de la Europa que le rinde honores y pleitesía a Estados Unidos, por haberlos liberado del fascismo de los años 40, y ayudarles a reconstruir la infraestructura, que les permitió crear esa Unión Europea, cuando Angela Merkel interpelaba a Trump, hace tres o cuatro años, cuando Macron le competía a Trump, a ver quién se saludaba más fuerte, yo decía, mira, hay resistencias en Europa, para no dejarse humillar de Estados Unidos, pero luego llega este viejito blandengue, bélico, halcón vestido de paloma, don dormilón Biden, y me sorprende cómo Macron se deja arrastrar, y no solo se deja arrastrar, sino que activamente participa, me sorprende mucho de Pedro Sánchez, que la está haciendo de José María Aznar, de los años 2001-2003, me sorprende muchísimo, por ejemplo, de Costa, de Portugal, que uno creería que estaba más consolidada, los intereses europeos para los europeos, y que iban a evaluar profundamente, cuáles son los daños y el impacto, de pelearse ellos contra Rusia, cuando los perdedores son Ucrania, Rusia y Europa, y Estados Unidos, que viene, le mete gasolina, y ahora les va a meter gas, a precios 40% más caros, se mantiene, como decían en la trampa de Tucídides, la potencia, una vez que empieza a sentir que cae, se agarra de donde puede, para evitar que la caída sea rápida, y en esa agarrarse de donde puede, va a arrastrar al que se deje arrastrar, y si tú te fijas, hay otro jugador que está siendo bastante, sigiloso y cuidadoso, pero pragmático, China, entonces, la dependencia me parece, que está proponiendo Europa, de los hidrocarburos de Rusia, tendría que ser primero, la dependencia mental, de Estados Unidos, que le aporta muy poco, en términos de protección, y que le aporta muy poco, en términos económicos, y no se nos olvide, querido Miguel Ruiz Calvo, que a Estados Unidos, siempre le ha interesado debilitar al euro, porque para Estados Unidos, lo más importante era el dólar, porque si tienes el control de la moneda, que no tiene respaldo en nada, más que en lo que diga, la Reserva Federal del Tesoro, puedes cambiar las tasas de interés, a tu gusto, y manipular la economía, y el euro, le había estado compitiendo, bien o mal al dólar, las transacciones, entre países europeos, que se unían, habían dejado por fuera, las transacciones comerciales, en dólares, y esto, pues había hecho que a Estados Unidos, les salieran canas verdes, y entonces, de alguna o de otra manera, Estados Unidos había visto, las estrategias para debilitar a la Unión Europea, que cada vez se fortalecía más, pero yo creo, con toda honestidad intelectual, que los europeos no van a salir bien librados, porque mentalmente, todavía no se siguen, no se han quitado, la tutela estadounidense, y aunque los gobiernos, me parece que al evaluarlo, porque seguramente tienen más información, que nosotros, al evaluar, los severos daños, que le va a ocasionar esto, a las economías, de los diferentes países, están pensando más, en cómo convencer, a los ciudadanos europeos, de que la autonomía, tiene que ser de los hidrocarburos rusos, que son, el factor que explica, el proceso industrial, el proceso de desarrollo industrial, de los últimos 30 años, y el proceso de fortalecimiento económico de Europa, mira, la fortaleza alemana, fortaleza económica alemana, hoy en día no se explica, sin el 50% del gas, que consumen los alemanes, y sin el 33% de petróleo, que consumen los animales, bueno, bonito, y barato, espérate a que esa tutela, cambies a Estados Unidos, y ya hablaremos al respecto, pero creo que va por ahí, Miguel, sigue pesando, el plan Marshall, y sigue pesando, lo que, colectivamente se construye, el hecho de seguir viendo, hacia el norte, los europeos están, norteados, y desorientados, desprecian el oriente, donde vienen los recursos, y ven hacia el norte, de donde vienen los castigos arbitrarios, y las sanciones, y por último, para callarme, yo creí que después, de la humillante salida, de Afganistán, y como dejaron colgados, a los europeos, a las embajadas italianas, a los, a la cooperación alemana, a los españoles, o sea, como Estados Unidos dijo, nos vámonos, nos vámonos, nos vamos, y de pronto, los europeos, que se habían ido, animosamente a apoyar, y a ser solidarios, por medio de la OTAN, Afganistán, tuvieron que salir, por piernas, y a correrle, de los talibanes, y a decir, eso no se hace, Estados Unidos, porque no hubo un protocolo, que protegera, nuestro personal, y después los tienes, dejándose enviar, nuevamente, y queriéndose enfrentar, contra Rusia, al momento, que Estados Unidos, les da la indicación, es de verdad, irracional, incomprensible, para la noticia, y para que tuve, ¿qué crees? Gracias por ver el video.